Cuando en la cruz del Calvario se pagó el más alto precio Pero que valiera la pena, ¿no? Por un poco de muertos ¿Quién compra un muerto? Yo si le digo ¿Quién compra un muerto? En Colombia hubo un padre Que le desaparecieron a su hijo Allá en los lugares de violencia Y duró 20 años buscando el cadáver de su hijo Y donde le decían Señor, aquí encontramos una fosa común Hasta allá se iba, atravesando todo Colombia No, ahí no está, ese no es Hasta que un día después de 20 años, una llamada Señor, se acaba de encontrar una fosa común Y tiene el pantalón así como usted decía La camisa, cuadros de tales colores así Así como usted dijo Una gorrita así Todo como usted dice Las prendas ¿Por qué no viene? Dice que ese hombre se fue hasta allá Y cuando vio que esa era La ropa, la camisa, todo Dice que ese hombre Se arrojó sobre esa osamenta Y apretaba esas costillas, esos homoplatos, esos fémures Los apretaba y ese cráneo Lo apretaba y lloraba y gritaba Y le decían Señor, ya, ya Eso es una osamenta Eso no, no, es mi hijo Si yo pudiera transmitirle mi vida Se la inyectaría Dios nos encontró muertos Y nos inyectó su vida Nos hizo participantes de la naturaleza divina Y yo he venido para que tengan Vida Y la tengan En abundancia Dele una alabanza a Él Dele una alabanza a Él Dele una alabanza a Él Miren hermanos Nos debemos a Jesús De los pies a la cabeza Porque Él dijo Yo he venido a buscar y a salvar Lo que se había perdido Es decir, todo el hombre El hombre se perdió todo íntegramente ¿Qué es íntegramente? En espíritu Alma Y cuerpo Así mismo fue el rescate Hemos sido rescatados en espíritu Alma Y cuerpo Porque inclusive en nuestro cuerpo Él dice que es templo Morada de Él ¿Estamos de acuerdo? Por eso ninguno puede decir Señor Te entrego esta parte de mi vida Y te entrego esta otra parte de mi vida Y te entrego esta otra parte de mi vida Pero esta parte me la reservo El Señor le dice Quédate con todo Al Señor se le da todo O no se le da nada No os engañéis Dios no puede ser burlado Porque Él no dijo Voy a hacer esto por ustedes Y hago esto y hago aquello Pero esto no No Él lo hizo todo Lo entregó todo Lo establece